Bueno, he jugado antes a la colombia que está en Italia. Conectados. Oh, el tercero fue... Ah, eso sí, bueno. Fue bueno, bueno. Calificaciones. Del arquero, bueno. Sí, del arquero. Oye, Tacho. Ah. No te vas a mentir, que en esa... Me vieron yo le tiraron elástica, culián. Jajajaja. Que te buquísimo. No. No. Que nada, nada. Que nada, nada. Que nada.